...a favor del país y no a favor de sus propios gobiernos... Fuerza, 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 presidente, que la lucha es dura, pero venceremos. Fuerza, 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 presidente, que la lucha es dura, pero venceremos. Fuerza, 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 presidente, que la lucha es dura, pero venceremos. ¡Tres dos repos de presidente Castillo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, compañeros! ¡Bravo, bravo, bravo! Presidente, te puedo te respalda. Presidente, tu pueblo te respalda. ¡Presidente, tu pueblo te respalda! ¡Nadie mi hermano! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, presidente, que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, presidente, que la lucha es dura, pero venceremos! Fuerza, 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 fuerza a los ministros, que la lucha es dura, pero venceremos. Fuerza, 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 fuerza a los ministros, que la lucha es dura, pero venceremos. ¡Pedro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Pedro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Esta es la fuerza, la fuerza de Castillo! ¡Que viva la fuerza, alternativa! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que el pueblo ya lo sabe! ¡Si lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Si lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Si lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Si lucha no hay victoria! ¡Que nos enseña Pedro a servir al pueblo de todo corazón! ¡Que nos enseña Pedro Castillo Terrones! ¡A servir al pueblo de todo corazón! ¡Que viva la prensa alternativa! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la prensa alternativa! ¡Que viva! ¡Que viva la prensa alternativa! que ignoran, nos ignoran a las regiones, y no hacen la entrevista respectiva. Sencillamente, ahí están los diferentes canales de alcance nacional. Nosotros somos de las regiones y nadie nos cae. Hacemos el esfuerzo de vida y no nos enfocan, no enfocan para nada. No enfocan ni enfocarán tampoco. No enfocan ni enfocarán, porque ese es el libreto que ellos manejan. Ese es el libreto que ellos manejan. Conozcan ustedes, y acá están parados como gallinas. Después se quema, se quema. Ahora les falta la carne. Desde la región de Arequipa, enfocamos. Y esta es la realidad, de todos los días. De todos los días. Sí, y noche, para. O le están no le dejan trabajar. En el externo de ningún proyecto de ley. Están encarpetados. Se están dando los proyectos de todas las regiones. El pedido del pueblo está encarpetado. Ellos deberían trabajar a favor del pueblo. Buscarse un trabajito, ya.